Y hay otro evento que poco a poco comienza a convertirse en parte de las tradiciones de Guadalajara. Me refiero a Navidalia, que también está por comenzar. Vive la magia de la Navidad en el mejor lugar de la ciudad para soñar despierto. Hablamos de Navidalia, un parque temático de clase mundial que llegará del 8 al 30 de diciembre en el Parque Ávila Camacho. Tenemos muchas cosas nuevas. El mundo nórdico realmente se transformó esta vez. La cabecilla está increíble. Cada mundo es único, maravilloso y tiene su propia estética, gastronomía, música e innovadoras atracciones. Contemplarás el pintoresco pueblo mágico del mundo de la posada. Conocerás el origen de la Navidad en el mundo del Medio Oriente y quedarás anonadado con el majestuoso árbol de Navidad artesanal de 16 metros de altura. Construido con más de 15 mil fajillas de madera reciclada. Y trayendo grandes sorpresas como esta parte donde empezamos a entender de dónde viene el árbol de Navidad. Que parte justamente de esta cultura ya hace muchos años. Prepárate porque Navidalia está de regreso con muchas sorpresas para disfrutar de la fantasía, el color y la alegría de esta temporada. Entre las múltiples actividades que podrás encontrar está Canticorum, un magno espectáculo celestial que este año se renueva con deslumbrantes sorpresas donde más de 30 artistas, entre solistas, ensamble de orquesta y coros estarán presentes. Tenemos unas voces maravillosas, yo sigo sorprendiendo mi día a día del talento que tenemos en Guadalajara, es increíble, increíble. Para Imagen, Israel, Orozco.